Bueno, pues se le acabó el corrido a Marcelo Ebrard, luego de que la sala especializada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diera a conocer que está analizando la demanda que interpuso Marcelo Ebrard, que está más en MC o en el PRIAN que en Morena, eso ya queda claro. Sin embargo, una de sus últimas cartas a jugar, pues con motivo del presupuesto de egresos de la federación, el PEF, diría Marcelo Ebrard, con esto tengo para negociar, y ya le desactivaron ese activo que tenía, y es que entraron en rebelión algunos diputados que se dicen morenistas, muchos de ellos son pluris, ni siquiera son conocidos, pero pues estaban con Marcelo a ver si les dan la reelección, eso es lo que buscan, saben que no hay, no es posible, no tienen elementos para pedir tanto, no traen fuerza, no traen nada, y bueno, sostuvieron una reunión con Claudia Sheinbaum, con el mismo Mario Delgado y quedaron en el acuerdo de estar en la jugada respecto al presupuesto de egresos de la federación y de seguir con la cuarta transformación, que ese grupo es de los diputados. ¿Y dónde están los 80 que tenía? Pues no eran tantos al final de cuentas, pero esto es correcto, le dan el, esto es un portazo, portazo en la cara, ya, a Marcelo Ebrard, vámonos, salga, váyase, retírese, no quiere entender, quiere estar jugando al juego de la matatena, pues ya está grandecito para eso. Ahora resulta que Marcelo Ebrard, pues ¿qué tendrá que hacer? Pues buscar otros horizontes, creo que ya los tiene, y eso ha quedado claro desde hace rato, pero se le acabó el corrido en Morena, qué bueno, porque, oiga, si se tardaron en darle, pues ya a su lugar, allá donde va a estar en Movimiento Ciudadano o con el PRIAN, independiente no va a ser, y si quiere estar en la boleta, pues sería por Movimiento Ciudadano que hasta diciembre lo van a nombrar al candidato, creo que le están dando tiempo a eso. Aquí está cuando estaba volado Marcelo Ebrard. Diputados a fines de hablar alistan rebelión contra el presupuesto del presidente, pues el presupuesto de Egresos de la Federación, 40 diputados marcelistas encabezarían una rebelión contra el presupuesto 2024, propuesto por el presidente de la República, o lo cambian o no hay voto a favor, la consigna del grupo al interior de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues ya se dieron cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila, pues darle para atrás a la demanda de Marcelo Ebrard porque no hay nada que perseguir y porque no puede estar jugando el juego de todopoderoso, cuando es solamente un actor que quedó inconforme con la elección interna de Morena por coordinar la cuarta transformación. Luego de un proceso interno de encuestas, Morena designó a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la 4T y futura candidata presidencial, por lo que Ebrard solicitó al partido reponer dicho proceso interno al considerar que hubo irregularidades. La historia ya la conoce. Un Marcelo Ebrard molesto porque no fue el candidato, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, propondrá a la Sala Superior declarar inexistente la omisión de Morena a responder a Marcelo Ebrard, la queja que presentó en contra del proceso interno para designar al candidato presidencial para 2024. El proyecto del magistrado presidente fue publicado el 2 de octubre ayer y en él establece que si bien es cierto, Morena no cumplió con los plazos establecidos, esos propios reglamentos para responderle a Marcelo Ebrard finalmente lo hizo hasta el pasado 29 de septiembre, por lo cual no existe la omisión que el ex canciller pues había pedido que le tomaran en cuenta. Esta Sala Superior arriba a la conclusión de que si bien es cierto que la Comisión de Justicia no atendió a los plazos establecidos en su normativa interna para determinar la admisión de la queja, es el momento, en el momento en que se resuelve el presente juicio, la omisión atribuida es inexistente. Bueno, se le acaba con esto el corrido, que aparte le digo que Mario Delgado y Claudia Sheinbaum tuvieron una reunión con los diputados ebrardistas, bueno, marcelistas, es más práctico, pues tuvieron una reunión y destacan su lealtad, pues por supuesto que no se les olvide quién los puso, eso parece que lo habían olvidado y creen que Marcelo los puso, no, Marcelo no los puso ahí. Marcelo Ebrard también le dieron chance ahí y así terminó. Los líderes morenistas señalaron que hay un acuerdo de unidad en favor del proyecto de la 4T rumbo al 2024. Claudia Sheinbaum y Mario Delgado llevaron a cabo una reunión para dialogar con un grupo de diputados federales morenistas afines a Marcelo Ebrard. En dicho encuentro, tanto Sheinbaum como Delgado destacaron el compromiso y la lealtad de dichos legisladores con el proyecto de la Cuarta Transformación. En la reunión estuvieron presentes alrededor de 30 diputados identificados como marcelistas, quienes pudieron conversar con Sheinbaum Pardo sobre el proyecto de la 4T rumbo a las elecciones 2024. En este sentido, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a que todos los legisladores morenistas se comprometan en la unidad del partido, así como también aseguró que las puertas del partido deben de estar abiertas para toda aquella persona que desea o desee sumarse a los esfuerzos de la 4T. De acuerdo con la información dada a conocer, la reunión se realizó previo a la celebración de los 12 años de Morena como movimiento en donde se acordó que el movimiento que es encabezado por el presidente López Obrador deberá de seguir profundizando sus acciones para lograr el bienestar de la población. Por otro lado, detallaron que Mario Delgado indicó que estos legisladores también están a favor de la defensa del presupuesto 2024. Es el presupuesto que envió, pues no el presidente, fue la, en este caso, la Secretaría de Hacienda. Excelente reunión con compañeros diputados federales y locales que han ratificado su convicción en la altada de la 4T y el compromiso para trabajar incansablemente para lograr el triunfo en 2024. El grupo de diputados de Morena Afines Ahebrat, Casabón, estuvo encabezado por las siguientes personas. Miguel Prado, Teresa Vargas, Daniel Murguía, Gabriela Martínez, Julieta Vences, Manuel de Jesús Valdenebro, Martín Sandoval, Mario Carrillo, Carla Almazán, Eugenio Hernández, Alfredo Porras, Rosa Linda Domínguez, James García, María del Carmen Bautista, Miguel Ángel Rodríguez, bueno, todos ellos eran los que seguían a Marcelo Ebrard. Le han desactivado una de sus cartas fuertes que tenía Marcelo Ebrard, el poder votar en contra el presupuesto, a pesar de que sabía que esto iba a generar un problema y que lo tenía que arreglar, ya sea la dirigencia del partido, en este caso, acudió también Claudia Sheinbaum y le dejaron, pues ya, estos diputados ya no le pertenecen, están dentro de la 4T. Ahora, ¿con qué va a salir? Es el fin, todo lo que escupe para arriba a Marcelo Ebrard, le cae, y le cayó. Ahora con esto, pues no sé qué va a buscar, pues ya no es el momento, no sé si todavía anda haciendo recorridos, no se escucha mucho de eso, parece que no le fue muy bien en Tlaxcala, no le va bien a donde se presenta, se lleva hasta abucheos, vamos, es el karma. Le dieron la mano y se tomó el pie. Ah, que Marcelo tan listo. Pues es que así va a terminar, iba a terminar. Dentro de Morena hay liderazgos que no podrían permitir que este personaje estuviera una y otra vez, soy de Morena, yo quiero que repongan el proceso, no debe ser Claudia, debo ser yo. No, pues eso fue una estrategia. En su momento le funcionó, fue muy mediático. Ahorita, pues creo que ya los medios ni siquiera le hacen caso. Y eso que trae mucho varo, mucha lana, muy buenos patrocinadores, oiga, trae muy buenos patrocinadores. Pero sí le desactivaron esa situación que había propuesto dentro de su grupo político en la Cámara de Diputados, no voten a favor, no vayan a votar a favor del presupuesto. Expongan incluso, pidan que les den la reelección y les dijeron, no, así no funcionan las cosas en Morena. Por otro lado, en la Cámara de Senadores, se ha manifestado la misma situación. Que Marcelo, adiós, 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 que gane su rumbo, que siga su ruta, ellos están en la cuarta transformación. Creo que se puede ir Berta Carabeo y Malú Michar, que son las únicas, pues parece que tienen mucho compromiso con Marcelo Ebrard. Fuera de esas dos figuras que son muy evidentes, muy visibles, y de la Cámara de Diputados, pues obviamente, Jade Korporemsky, que no le dieron los cargos que ella quería, también quería hacer corcholata, quería participar, no le dieron el chance y se molestó. Entonces, bajo este criterio, entonces fue desactivado lo que tanto presumía Marcelo Ebrard, que tenía lista la rebelión en la Cámara de Diputados, y se quedó con las ganas de armar un show ahí en Morena. La presencia de Claudia Sheinbampardo, la presencia de Mario Delgado, pues pusieron fin a esta intentona de rebelión. A Marcelo Ebrard, un fifí declarado, no le queda otra opción que no sea el seguir su camino. Qué bueno que no pudo hacer más dentro de Morena, porque sí tenía toda la intención de reventar al movimiento de regeneración nacional desde adentro. Y eso inició desde la misma actividad, cuando andaban buscando el apoyo de los seguidores de la 4T, para ser coordinadores de la 4T. Tenía, pues, su estrategia, una estrategia fallida, porque al final de cuentas se la acaban de desmontar y, pues, le queda el abandono. Es natural que cuando alguien ha traicionado a un movimiento como es Morena, pues no puede obtener todo lo que quiere. Ahora seguirá con mucho dinero, pero sin candidatura. Se la pueden dar en el Movimiento Ciudadano, donde también están, pues, los tiros internos. Está su amigo Dante Delgado, están sus amigos en Movimiento Ciudadano, donde ya alguna vez fue candidato, donde alguna vez fue diputado, porque lo conocen bien. Tienen una relación bastante buena. El asunto es que en Morena ya no hay de piña. Ahora sí, que ya no hay de piña. Se le acabó con todo y que es amiguito de Norma Piña, hay que decirlo. Marcelo Verdad tiene muy buenos amarres, tanto en el Tribunal Electoral como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de todos esos amarres, porque tiene amarres de esos, pues no le alcanzó. No le alcanzó porque tenía que haber un atorón de esos. O sea, tenía que haber un acto fuerte, firme. A ver, quiénes se quedan y quiénes se van. No había de otro. Las puertas están abiertas, es cierto. El que se quiera ir, pues la puerta abierta es para el que quiera salir, se va. El que quiera entrar, puede entrar. Eso es una puerta abierta. Y Marcelo agarró la salida. Ya. No más. No más. Se acabó Marcelín y se le acabaron sus caniquitas que traía ahí para estar en términos mediáticos, entrar en la contienda. Era lo que buscaba. Estar vigente, ya no tiene para dónde ganar. Le han desactivado la Cámara de Diputados, le han desactivado también en la Cámara de Senadores. Claro, los que quieran seguir en la jugada con Marcelo, se pueden ir también. O sea, nadie a la fuerza. Nadie tiene que estar a la fuerza en la Cámara de Diputados. Pero tampoco van a permitir que les estén haciendo manita de puerco. Eso sería tanto como decir que Mario Delgado no sirve como dirigente. Y vamos que no es un buen dirigente. Es lo que tenemos. Pero la figura de Claudio Chema emergió para hablar con los diputados y diputadas y decirles, bueno, si se quieren ir adelante, si quieren quedar, la puerta está abierta. Solo que no aceptamos las condiciones que imponen o que ustedes quieren imponer. Nos van a dar la reelección. No hay reelección. Si quieren quedarse, muy bien. Si quieren ir, adelante. Nadie los va a detener. Y eso, al final de cuentas, pues plantea una situación que quizás ni siquiera esperaban. El encuentro con Mario Delgado, el llamado de Claudio Chema. Estamos en pleno proceso. Ustedes pueden ir en contra del presupuesto si quieren. No pasa nada. Todavía se reúne la mayoría del 50% más uno. A pesar de algunos que están ahí indecisos, pues se pueden ir. Los que se quieran quedar, bien. Pero es bajo las reglas de la cuarta transformación. No bajo las reglas de ustedes o de Marcelo. Eso ya quedó atrás. Es historia. Dicen que el karma, tarde que temprano, pues se regresa. Y el que escupe para arriba, pues le cae. Y a Marcelo, pues le cayó. Ahora sí, no tiene nada, nada para negociar. Porque era lo que quería negociar. Él quería negociar. Quería, quiere, aspira. Vamos, está que se pela porque lo tomen en cuenta. Y ahora sí, ni siquiera con lana lo toman en cuenta los medios. Qué raro. No, pero así acaban. No es raro. Más bien, es el resultado de una práctica muy añeja en la política, de ejercer presión mediante extorsión política. Y eso no se permitió en Morena. Qué bueno por Claudia Sheinbaum, qué bueno por Mario Delgado, que lo dejan con un palmo de narices y que lo quitan del camino. Lo que tenía que pasar, pasó. Adiós, Marcelito. A ver para dónde ganas.